Saludos, viajaros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Vamos a seguir con las cartas de Brigade of the Sky. A ver qué tal están. Vamos a por ellas, ¿no? Agente secreta de I. Clase imperial. Tipo soldado. Elección. Avan, agente novata. Infiltración. Preludio. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida. Emboscada. Vamos a las cartas. Avan, agente novata. Coste cero. Taque 2. Defensa 2. Asalto. Evolución. Inflige dos puntos de daño en combatiente enemigo. Carta interesante, ¿no? Si jugamos un 1-1 con emboscada, lo jugamos un 2-2 y podemos darle asalto y matar algo, ¿no? Con la evolución. Curioso, no me parece muy bestia, pero puede que esté bastante bien, ¿no? Porque pega la cara, hace dos de daño, no está mal. Vais a ver lo siguiente. Infiltración. Hechizo. Coste 2. Roba cartas hasta que tu mano tenga la misma cantidad de cartas que la del oponente. Exacto. Imaginaros que os quedáis sin carta, jugáis la carta anterior, pilláis la infiltración... Y sí, vais a retener tantas como el oponente. Como sea un mazo de control, os llenáis la mano. Pero vamos, te la llena. Brutal. Esto os va a hacer que los mazos agresivos de imperial... El mazo esté con sigilo, que pega mucho a la cara, se va a meter esta carta. Y os van a meter unas leches. Con todos sus bichos, y cuando se queden sin bichos, jugarán la infiltración y se volverán a llenar. Y te volverán a pegar con muchos bichos. Y te cagarás en todo. Mercenario Lucius. Clase imperial, tipo soldado. Coste 1, ataque 1, defensa 1. Vale, no, nada. Aumenta 5, destruye un combatiente enemigo. Sí. Es un ramabal, con forma de bicho. La clase imperial, lo acepto con sus soldaditos, pues la ramabal también. Me gusta, ¿vale? Es interesante. Mazo de carta interesante para mazo de control, simplemente. Es buena carta para mazo de control, y no creo que se utilice más mazo. Mordecai, duelista eterno. Clase nigromante, ataque 7, defensa 7. Coste 10. Nez. Si este combatiente es invocado con reanimación, evoluciona al entrar en juego. Negromancia 6. Este combatiente evoluciona. Última voluntad, invocó a Mordecai, duelista eterno. Estupendo. Pues, carta de reanimator, ¿vale? Se va a Zeus, y va a morirse ese mazo tal como está. Mete a Mordecai. Es que no es igual que Zeus, con Zeus pego la cara, tiene guardia. Evidentemente, Zeus estaba roto. Contra Mordecai, puedes lidiar, puedes poner un bicho con guardia, y Mordecai ya no te pega. Puedes exiliarlo. No pega nada más entrar. Pero creo que el mazo de reanimación se va a poder seguir jugando. Porque tú empiezas a jugar tu Mordecai, imagínate que lo juegas con turno 7, podría jugarlo. Entiendo, si juegas Ceringüen, te pilla el 6, te pilla el hechizo, juegas 7, y en turno 7, bueno, un 7-7, que si lo matan saca otro 7-7. Y eso está chulo, ¿no? Quizás se pueda combinar con el cadáver 5-4 este, que también vuelve, y hacer un mazo muy, muy peñazo de nigromante con bichos inmortales que no los puedan matar, y el rival te odie. No sé si va a ser bueno, pero por lo menos es una opción para el mazo de reanimación interesante por lo menos de probar. Ya veremos si es una carta jugable. Nigromante Lady Grey. Clase Nigromante. Ataque 1, defensa 3, coste 2. Robo de vida. Interesante esta carta, ¿no? Una otra vez más, robo de vida. Pero es que con la evolución tiene reanimación 2. Esta carta me parece súper buena. Incluso puede que esté un poquito pasadita. Si fuese una otra vez con robo de vida, puede... Con más curación para Nigromante no estuviese tan mal, ¿no? Tener un poquito de curación, que Nigromante tiene... La curación es muy ajustada. Pero es que encima tiene reanimación 2 con la evolución. Y así que me parece una carta que va a ser molestísima para el rival. Porque imaginaros que la bajan, la evolucionan, te tradean algo, te dejan un 3-2, y encima te trae a la vida el 2-2 que había tradeado el turno anterior. Gana una mesa bestial y te snowbolea. Yo creo que esta carta es eso, es un snowbolea muy fuerte y va a ser muy dura, ¿eh? Vamos a guardarnos todo de la Nigromante Lady Grey. Conversión del alma. Clase Nigromante. Coste 1. Destruye un comandante de aliado. Roba 2 cartas. Carta que a muchos os sonará, porque esto existía antes, y es muy buena. ¿Vale? Me voy a petar uno de mis bichos, que a veces es bueno. Y encima roba 2 cartas. Genial. Carta genial que habilita hacer jugadas muy buenas, matándote de bichos, consiguiendo sombras. Puede estar muy bien. Siempre he estado bien y me alegro que... A una carta que le hacía falta a Nigromante. Hacen Sacerdote del Viento. Clase Clerical. Coste 2. Ataque 1. Defensa 3. Con guardia. Vale. Para parar el agro. Pero es que hay un bicho que es un 1-4. También es de Clerical. Tiene guardia. Tranquilos, tranquilos. Si el todo lo evoluciona, se pilla un cabreo. Y es un 5-4. Sin guardia. Pero mete unas laches. Y uno sí. El cambio de estadística es bestial. Es una de las evoluciones que he visto con mejores cambios de estadística. Yo creo que esta carta es interesante. Eso de que sea 5 por 2, gastando una evolución, puede tradear cosas bastante grandes. Gastando 2 papés. Me gusta mucho la carta. Pero que no esté pasada. Pero yo creo que como se va a usar de forma más bien defensiva, al final no estará tan pasada. Si esto lo hubieran sido en sacado en otra clase más agresiva, así estaría muy pasada. Porque esos 5 irían a la cara. Más de una vez. Bien. Menos más que esta en Clerical. Y bueno. Buena carta. Silva. Prodigio. Tenaz. Clase dimensional. Coste 7. Taque 6. Defensa 5. Emboscado. Un 6-5 por 7. Para luego pegarle en turno 8 una buena leche. Atajo 3. Un combatiente de tu mano, con un coste original de 3 o menos, entra en juego y obtiene poder de embestida. Durante el resto de la partida, inflige un punto de daño al líder enemigo cuando un combatiente aliado ataca. Una vez por turno. Y este efecto es acumulable. Puede ser interesante el atajo. El atajo me parece muy interesante. Cierto es que te la quitas de mano en turno 3. Gasta otra carta. Pero bueno, si lo piensas y se da un coste 7, lo voy a tener muerto y puede que necesite esa carta mucho antes. Vale que voy a perder un coste atrasado menor con las metidas, que no está mal, que lo utilizas para atrasar. Pero es que el efecto, ese efecto, te puede llegar a ayudar tanto en algún emparejamiento. Pensad que es 1, más 1, más 1, más 1. Si eso llegan a ser 4 o 5 puntos de daño, 4 o 5 puntos de daño que ya no le tienes que hacer al rival. Pensad en un mazo marioneta, que suelen intentar hacer finisher en su turno 8 o 9. Que pueden llegar a hacer 11 o 13 de daño desde la mano. Si le hemos hecho 3 o 4 puntos de daño más al rival, es muy probable que podamos hacer nuestro combo. Así que es bastante buena la carta. Y además por ella misma, con emboscada, podemos matar una leche interesante también. Me gusta la carta. Buena legenda redimensional. Escatacha, dragona protectora. Clase, dracónico. Coste 5, ataque 5, defensa 5. Preludio. Si furia no se ha activado, inflige 2 puntos de daño a este combatiente y aumenta más 1 tu capacidad máxima de PP. Si furia se ha activado, la próxima vez que tu líder reciba daño, reduce dicho daño en 2 puntos. No está mal. ¿Dónde funciona? Me da PP, que eso siempre lo queremos. Aunque sea un 5 o 3, me da PP. Yo solo veo bueno. Y luego te da un poquito de defensa. Veo una carta que da cositas, ¿no? No sé si se va a usar en todos los mazos de dracónico. En el de ramp seguro que sí. Porque lo que quiere es el mazo de ramp, 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 ramp. Quizá en PDK o lingward no se utilice. Pero en ramp sí. Quizá el ramp mejore gracias a esta carta. Y creo que la verá. No mucho en todos los mazos de dracónico. Pero la verá bastante la carta. Porque creo yo que el ramp va a ser muy fuerte. No sé por qué, pero me da a mí que el ramp va a ser mejor ahora. Mejor en la siguiente expansión. Catalina, protectora azul. Clase neutral. Costa 6. Ataque 4. Defensa 4. Guardia. Este combatiente no puede recibir más de 3 puntos de daño a la vez. Carta muy buena en un metajuego de, por ejemplo, el ramp. Dracónico ramp. Bestial, ¿no? A lo más te pegan con un 10-10. Tú 4-4 lo paras y le tienes que pegar otra vez. Pero tened en cuenta que si estamos en un meta con tokens. Por ejemplo, mazos de hadas. O el imperial agro, que creo que va a ser muy fuerte. Esta carta aguanta 2 bichitos. Y ha gastado 6. No me parece bueno. Si fuese a lo mejor un 4-6, algo así. Quizá sería mejor. Pero 4-4, esto te lo matan en nada. Le pueden pegar con un bicho. Y luego lo matan con una carta en la mano. No, no me parece suficientemente buena. Quizá un arquetipo neutral, más de control, puede permitírselo. Pero a mí la carta no me termina de convencer. Rakan, navegante aéreo. Neutral. Coste 4, ataque 3, defensa 3. Cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, inflige 3 puntos de daño a dicho enemigo antes de recibir daño por el impacto. Esta carta no está nada mal. Es una muy buena habilidad, pero no sé yo en qué mazo meterla. Es un coste 4 que cuando ataca es cierto que puede eliminar a un bicho sin recibir daño. Si tiene 3 de defensa, ¿no? Quizá sea... Es la tibia carta que puede ser muy mala y que no se usa ningún mazo. O que la habilidad luego esté tan rota que se utilicen todos. Yo creo que es ese tipo de carta. No me equivoco, pero yo pienso que es ese tipo de carta. Narmaya, princesa del filo. Clase vampírico. Coste 4, ataque 4, defensa 3. Golpe natal. Vale, no está mal. Evolución. Destruye un combatiente enemigo. Si venganza no se ha activado, inflige a tu líder hasta reducir su punto de defensa a 10. Es decir, como el efecto de Belfagor, pero la tienes que evolucionar. Y encima tiene menos vida que Belfagor. Es un 4-3. Belfagor era muy buena. Quizás Belfagor era demasiado buena. Y vemos esta habilidad... Esta bicha y digamos... Es que es muy malo. Es que me bajó mucha vida. Pero también hay que tener en cuenta que gracias a su evolución... Esto lo juega en turno 4, siendo segundo. ¿Vale? Que es cuando lo puede evolucionar. O turno 5. No primero. Y pensás que con su evolución va a matar el bicho más gordo que tenga el rival. Y luego pegas y puedes matar otro bicho. Ganas la mesa. Es cierto que te queda 10 de vida, pero ya ganas la mesa. Y con Belfagor es lo que a veces intentabas, ¿no? Jugarla, ganar la mesa. Y aunque tienes muy poca vida, como tienes la mesa, no suelas morir. Pues es algo parecido. No sé yo si se va a poder utilizar en Arquetipo de Venganza. La legendaria nueva que te da la luna me parece mejor. Para activar la condición de venganza. Pero puede que sea suficientemente bueno ese efecto de... Te rompo dos cosas y a partir del siguiente turno ya te empiezo a convear con mis cosas de venganza. Habrá que probarla, ¿vale? No voy a decir que es muy mala. Porque luego a lo mejor se empieza a usar y el Arquetipo de Venganza está roto. Y tampoco voy a decir que es muy mala, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el segundo episodio de Brigade of the Sky. Con sus cartitas respectivas. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like si es así. Podéis seguirme en YouTube. Y suerte en vuestro camino de viajeros. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.